Bueno, muchísimas gracias. Hemos invitado a varias personas en esta mañana. Usted los va a comenzar a ver. Está don David Choque, que es el papá de la persona que ha desaparecido. Está con nosotros ahí precisamente a un rincón. Está la señora Eumeria Patán, que es profesora. La señora Luz María Aruquipa, que es la esposa. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Un profesor del colegio Ayacucho, de El Alto, desapareció en circunstancias que todavía no se conocen. Salió con su bicicleta, salió con su laptop, pero no retornó a su hogar, su familia y los estudiantes, por supuesto, están muy preocupados. A ver, voy a comenzar hablando con usted, don David Choque. Cuéntenos un poquito qué fue lo que ocurrió. Bien, pues, antes que nada, muy buenos días a todos los televidentes. Lastimosamente con malas nuevas. Y muchas gracias por darnos esta cobertura. El día jueves, aproximadamente a las 11 y 30, se comunicó mi hijo con su madre. Él le dijo que estaba yendo a dejar notas. Salió con la bicicleta y su laptop. Encargó, pues, a su mamá el cuidado del niño que estaba en el colegio justamente de mi esposa, que también es maestro. Y desde ahí hasta ahora no tenemos la más mínima severencia de él. Se ha perdido sin noticia alguna, pese a que tenemos muchos amigos, amistades, por el Facebook y por todo, tratamos de comunicarnos y no hay noticias positivas. Muy bien, ¿ya han sentado la denuncia ante la policía? Sí, obviamente, sí. ¿Qué les han dicho los investigadores? Bueno, se ha dado el plazo de 48 horas y todo, y yo creo que ya está en proceso el tema de investigación sobre este caso. Muy bien, a ver, la señora Luz María Aruquipa, que es la esposa, sí, si nos puede comentar algunos detalles más, por favor. Muy buenos días a todos, a toda la población, pedirles, por favor, que ha desaparecido mi esposo desde el día jueves, no sabemos nada, el celular estaba apagado desde las 2 de la tarde. Mis hijos están sufriendo, no están comiendo, estoy desesperada, no sé qué hacer. A ver, fuimos a buscar a todo lado, todos los días ando buscando agarrarse mis dos hijos hasta 12 de la noche. Absolutamente no sabemos nada, no nos comunican nada, yo quisiera a toda la población, por favor, del alto. A ver, señora, cuéntenos, señora Luz María Aruquipa, cuéntenos, salió de su casa, ¿dónde y dónde tenía que dirigirse? ¿A cuántas cuadras, cuánta distancia, cuál era el recorrido que él hacía? Bueno, nosotros vivimos en Santiago Segundo, en la calle 16, yo en la mañana salía de mi trabajo como todos los días, ya que trabajo en la población de Desaguadero, yo también soy maestra. Entonces, él me dijo en la mañana que va a ir a dejar a mi niño al colegio y posteriormente al volver iba a terminar sus notas para ir a entregar a la tarde. En el colegio de la tarde está por el final alambrado que es del aeropuerto, el colegio se llama Luis Espinal Campus, por lo cual yo también fui a averiguar dónde su director se había llegado. Y me informó que el director que no, que no había llegado, que no había venido absolutamente nada, no había aparecido esa tarde. Yo llegué tres de la tarde a mi casa, él ya no estaba, se había cambiado. Revisé todo, entonces ya no estaba al alto, había salido con la bicicleta, pero el celular ya estaba absolutamente apagado. Hasta el día de hoy no sabemos nada, nada no sabemos. Muy bien, ahí está, ahí está, es profesor de música, ahí está, lo tenemos. ¿Cuál es el nombre completo? Los datos, algunas señas particulares, algunas señas psicosomáticas que se puedan destacar. A ver, el papá, por favor, o la señora. Mi esposo se llama Efraín Reinaldo Choque Yucra, más lo conocen como Aldo. Él tiene una herida, una cicatriz en la frente, tiene tatuado mi nombre en los tres dedos de la mano derecha, dice luz. Tiene un tatuaje también en el brazo derecho y tiene test, es blancón, es aproximadamente de mi tamaño y tiene 37 años, tiene 37 años. Muy bien, a ver, voy a hablar también con la señora Eumedia Patán, también los profesores, sus compañeros de trabajo están preocupados. Han venido también acá los niños, que son los alumnitos, que eran los alumnitos del profe. Sí, gracias. Nosotros estamos realmente preocupados, ¿no?, porque él es un docente muy querido en la unidad educativa. Siempre ha sido un docente muy responsable y la verdad no se ha extrañado en sobremanera la desaparición de él. Nos hemos enterado también por las redes sociales y a partir de ello, bueno, también hemos iniciado una búsqueda, ¿no?, de nuestro compañero de trabajo. Muy bien, los papás también son papás del colegio, ¿sí? Bueno, primeramente, buenos días. Es cierto que nosotros, como representantes de aquí también, que somos del colegio, estamos muy preocupados, porque el profesor era muy irresponsable en sus cosas. Y nosotros queremos que aparezcan y cualquiera persona que lo tenga, ya no tienen el dato. Yo quisiera que, por favor, nos comuniquen, nos digan dónde está el profesor o alguien lo tiene y no nos quieren decir por temor, tal vez, pero que nos digan. Aquí la familia está muy preocupada, tanto sus alumnos también están preocupados, por eso que también estamos nosotros aquí, porque el profesor era muy responsable. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí están también los alumnitos, ¿sí?, las alumnitas y los alumnitos del profe, que yo los veo que están un poquito tristes, ¿sí?, con los ojitos rojos. Vamos a hacer el seguimiento de este caso, por supuesto, al papá, a la esposa, a los compañeros de trabajo, a los padres de familia y a los alumnos. Vamos a hacer el seguimiento de este caso, vamos a estar con nuestro equipo de prensa, haciendo el seguimiento de este caso en la ciudad de Deralta. Un profesor que desapareció la pasada semana, ¿sí?, que no aparece hasta ahora, y que, claro, la familia, el colegio, todo el mundo está preocupado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir.